No pueden estar decidiendo sobre la sanidad, la educación, los servicios sociales en Castilla-La Mancha y estar pagando la sanidad, la educación o los servicios sociales en la Comunidad de Madrid. Creemos que eso no es justificable y, por lo tanto, planteamos que el Gobierno lleve a cabo las modificaciones normativas oportunas. Si no se nos admite la proposición no de ley cuando se debata en el Parlamento, ya les anuncio que presentaremos nosotros una proposición de ley modificando la normativa para permitir o exigir que los altos cargos tributen, tengan su domicilio fiscal en Castilla-La Mancha. Pero queremos dar la oportunidad de que sea el propio Gobierno que lleve a cabo esa modificación normativa y, por lo tanto, se pueda sumar a la propuesta. Yo creo que es un buen momento para pedir al Partido Popular que reconsidere su actitud de ir a toda prisa en este planteamiento. ¿Por qué? En este planteamiento de reforma de la ley electoral con prisa, porque estamos viendo que otras formaciones políticas pueden sumarse también con unos planteamientos muy similares a los que se podrían hacer y, según nos han comentado ellos, que incluso hacía el Partido Popular cuando estaba en la oposición y mantuvo conversaciones con Izquierda Unida, aunque ya sabemos que ahora no mantiene ese mismo criterio. Tenemos desde hace casi un año las políticas activas de empleo secuestradas por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, las políticas activas que se benefician gran parte de los ayuntamientos para ayudar a estas personas que, como decía, ya no tienen ni subsidio ni prestación por desempleo y que no tienen ningún tipo de percepción, no tienen ningún tipo de recurso económico por el tema de desempleo. Nosotros, desde nuestro grupo, pedimos a la número dos del Partido Popular, a la señora Cospedal, que haga y que, sobre todo, que luche por traer políticas activas de empleo a Castilla-La Mancha, como ya sí lo van a hacer en Extremadura, con la enmienda que el Partido Popular ha presentado y que ha aprobado y donde se va a otorgar bastante dinero a Extremadura para crear un plan de empleo especial a esa comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!